Y bueno, a continuación queremos nosotros enviar un saludo muy afectivo y muy especial a nuestros amigos de Enlace Nacional que están cumpliendo 7 años al aire. Muchísimas gracias amigos de Enlace Nacional porque en conjunto trabajamos y somos parte de esta cadena también importante de noticias, ¿no? Para ustedes todas las felicidades, todos los éxitos y que continúen no solo con años, sino que no sean solo 7 años, que sean muchos más, que vengan más éxitos, que siga creciendo, porque está creciendo en todo el Perú. Así es Jessica, efectivamente, desde aquí, desde Antena TV, Canal 35 de Trujillo y de nuestro noticiero Enciende tu Día, como también de Hora 12, 60 Minutos y también en Sin Rodeos, le enviamos un abrazo fraterno a Enlace Nacional que hoy día cumplen 7 años de transmisión ininterrumpida llevando información precisa de todas y a todas las regiones del país. Es nuestro partner, es nuestro socio durante muchos años. Nosotros, Canal 35 de Trujillo, trabajamos con Enlace Nacional y para nosotros nos sentimos orgullosos de colaborar periodísticamente con ellos durante estos 7 años. Nuestro abrazo y nuestro afecto y nuestro reconocimiento a Enlace Nacional. De parte de Canal 35, Antena TV, tu mejor opción.